¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa si el Imperio tiene las manos ocupadas? Seguramente sea debido a las noticias de que Teo MacDoll ha sido derrotado. Para sofocar la rebelión, el Imperio está reuniendo a todas las fuerzas rurales. Y por eso, varias regiones han quedado desprotegidas. Nuestra mejor opción es pillar al Imperio, con la Guardia Baja uniendo a todas las facciones rebeldes del país. Coincido con Lepant. Según mis fuentes, se ha visto retirarse a las tropas imperiales de la región de Lorimar. La fortaleza de Lorimar, entrada a la región, ha quedado desguarnecida. Exacto. ¿Qué opinas tú, Teor? ¡Atacaremos Lorimar! Lorimar, ¿cuánto tiempo? Vamos a atacar a Lorimar. Vamos a... a ver aquí. Qué raro, nadie dice nada. ¿Será una trampa? No sé. Kasumi, examinas la zona. Sí, señor. Enseguida. Maestro Tyr, la fortaleza está vacía. No hay tropas imperiales a la vista. ¿Qué significa esto? Hay que comprobarlo. Víctor se une al grupo. No se puede. No se puede. No se puede. ¿Qué es? ¿Qué es? Están como... ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? Tres, tres, tres muchachos Que son Más Mis Y Mose ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No lo veo Oye Aquí Jolines Sin cambios ¿Estás de acuerdo? Eh... Si Es un misterio, que divertido Es hora de volver al castillo Toran Por favor, tenga cuidado Vale Eh... Formación Vamos Aquí delante Y... Están como todas las tumbas Como... Como vacías Como si estuvieran saqueadas o lo que fuera Eh... Por aquí No hay nada No, chaval Que, que, que es súper raro todo Vale Vamos a volver a entrar A ver si hay algo Si mira, aquí hay alguien Mi trabajo es cortar la cabeza de los criminales Pero ahora no hay mucho que hacer A reclutar Cortar cabezas, sólo sé hacer eso ¿Estás seguro? Al reclutar Eres un chico extraño Está bien, iré Me vendrá bien un cambio Quiero que se une Vale Y ahora si que nos vamos Nos vamos Vamos Hacia el sur Mira, aquí hay un Un... 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 Un aldeucha Unos golems así como súper extraños Eh... Ya puedo hacer infierno Lo voy a probar Una clon Ataque 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 normal Ataque normal Ataque normal ¿O da que los dos? ¿Los dos? No... No me acuerdo Daba dos Sí, era dos Es como la otra Pero más Más bulta aún Más bruto aún. ¡Se los cumió! Vale. Pueblo de Guerreros. Water Village. ¿Cómo verá esta música? No vayas, Tengar. Déjame, Higgs. Ya está decidido. No, te devorará. Está en boca de todos. ¿Puedes protegerme? Puedes, porque ni siquiera tu espada tiene nombre. Yo, pero los demás pueden, seguro. No cambiarás nunca. Además, la gente se inventa muchos rumores. Debería estar cómoda en el castillo, pero mejor me quedo en este tranquilo pueblo. ¿Qué estás diciendo? Tengar, te dije que te quedaras en casa. Niña mala, ¿y si viene Neklor? ¿Qué? ¿Has dicho Neklor? Uy, aquí pasa algo. Ey, viejo. ¿Has dicho Neklor? ¿Quiénes son estos? Te estoy haciendo una pregunta. Respóndeme. ¿Qué te sucede, Víctor? Tranquilízate. ¿Sois el Ejército Liberador? Sí, os he visto atacar el castillo de Milich. Y también vi a ese hombre oso. ¿Oso? Perdona, no te enfades. El Ejército Liberador. Tú debes ser el comandante, tío. Yo he oído cosas de ti. ¿Por qué no vienes a mi casa? Te contaré cosas de Neklor. Por aquí. Ouch, duele. No tires tanto. Me lo sacarás del hombro. Solo ven. Vale. Están como... Vamos a ver por aquí. Vamos a investigar primero. Posadita y todo. Marco. Nos volvemos a ver. ¿Qué tal una partida? Si me ganasen más de 5.000 bits, me andaría a ti. Pues venga. A darle calor. ¿Cuándo voy a apostar? Mil. Que lo hice. Uy. Eh, eh. Voy a hacer 5 de mil. Que me aseguro. Es 10.000 es muerte. ¿Cuándo voy a apostar? Pues otras mil. Vale. Está en el medio. ¿Ahora dónde está? ¿Lo sabéis? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si. De la izquierda. De la izquierda. Vale. Voy a apostar. Otros mil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. No las tenías todas conmigo, ¿eh? Vale. Ya hemos ganado 3.000. ¡Cago en la leche! ¡Cómo lo va complicando! Vale. Creo que me falta solo una. Eso es. No, no. No, no. No... No, no. No, no. Vale, y que esta última está en la derecha. Sí, vale. Hemos recrutado a Marco. Está bien, joven. Tú ganas. Bien. Bien, mantendré mi promesa y me uniré a ti. ¡Ole, pues! Ah, vale. No me dejaba moverme. ¡Otro relote! ¿Conseguiste trabajo? Es reclutar. ¡Más! ¡Mos! ¡Mos! Todos están en el ejército liberador. Maestro Tyr, si ellos creen en ti, yo también creo. Si pudiera unirme... ¡Muy! ¡Se une, pues! Y... Ya tenemos a otro herrerote más. De estos de... De aquí. Vamos a ver si en la tienda de armaduras hay algo. Básicamente porque si entramos en algo interesante, luego lo podremos... ¿Hola? ¿Esta mujer? A ver, es una mujer normal. Es que la vi por detrás y dije... Bienvenido. Puedo comprar protección cabeza, casco completo... Yo puedo llevarlo Cleo, un casco completo. Armadura de dragón... Armadura completa, capa de oscuridad... Verbalidades varias. Vale, madre mía. No voy a comprar nada que estoy pobre. Tendré que farmear un poco de dinero con... Con este, con Marco o algo. Objetos creo que no quiero nada. Vamos ya a aquí, a la casa de... De estos, que están aquí. Y aquí no hay nada más, ¿no? No hay nada más. Y es que soy muy cotilla. Vale. Vamos a ver que nos cuenta este. Hace unos tres meses un hombre llamado Neclor vino como general de tropas imperiales. Con una magia increíble, convirtió a sus hombres en zombies y esqueletos. Por eso hay tantas tumbas en la fortaleza de L'Olimar. Los zombies comenzaron a amenazar a los aldeanos. Y lo que pedían era... ¿Enviar a Tengala al castillo? ¡No! ¿Eso es correcto? Los aldeanos cedieron y querían entregarla a la mujer, pero nosotros no. Este es un pueblo guerrero. Una vez fuimos... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh! ¡Ya empieza! Este pueblo fue fundado por Cliff el Cruzado y somos sus descendientes. Este pueblo siempre ha sido defendido por a quien le tocaba ser el jefe. Pero la paz no siempre está garantizada. Ha habido veces que el pueblo ha estado al borde de la extinción. Se iban con sus clanes a la guerra. Cinco jefes en particular llegaron a ser famosos. Ellos fueron... Bueno, nos está dando la chapa ahí. Como... Y tras mi predecesor, Karak, llegué a ser jefe del pueblo. ¡Menudo infierno! El sol se ha puesto. ¿Le gusta hablar? ¿Has acabado tu historia, anciano? ¿Quieres escuchar más? Tengo otra buena historia. ¡No, no! Ya es suficiente, gracias. Voy a descansar un poco. Tengo una habitación lista. Podéis ir allí. Vayan a seguir con la historia. Alguien nos cuenta este. Victor y Cleo ya se han ido. Te mostraré tu habitación, comandante Tyr. ¿O prefieres quedarte a charlar? ¡No! ¡Charlar no! Esa persona que hablaba con Higgs es Cleo, ¿verdad? No, no estoy tan interesada. Solo pasaba por ahí. ¿A dónde te vas? ¿Qué es esto? Mis orejas están coloradas. Lo siento, Cleo. ¿Cleo? ¿Sí? ¿Por qué luchas siendo una mujer? Las mujeres no luchan en los pueblos guerreros. ¿Por qué lucho? No hay razón por la que no debería hacerlo. Como los hombres, también nosotras queremos proteger a las personas. ¿No querrías hacer lo mismo? Sí, pero soy débil. Tienes razón. Si eres débil, no tiene sentido luchar. No hay razón para morir. Pero... Higgs, nunca serás fuerte si te consideras débil. Supongo que es así. Gracias, Cleo. Está bien. Buenas noches, Higgs. ¿Por qué no puedes dormir? Vaya. Maestro Tyr, buenas noches. Eh, vale. Hola, Víctor, ¿por qué no puedes dormir? Tyr, no puedo dormir. Por fin he encontrado a Neclor. Neclor no es humano. Hizo un mal uso de una runa y se convirtió en vampiro. Destruyó su pueblo natal. Cuando volví a mi pueblo, vi a mi familia comiéndose los unos a otros. Convertidos en zombies. Ahí empezó mi viaje. Y tal vez acabe aquí. Debo destruirlo con mis propias manos. Vete a dormir, Tyr. Voy a quedarme un rato observando la luna. Ahora sabemos un poquito más de la historia de Víctor. Buenos días, Maestro Tyr. ¿Has descansado bien? Vale. Pero Víctor no está, ¿no? Estamos ya todos aquí, sí. Aquí no hay nadie. No sé qué pasa. Vale, pues que ha venido este. Buenos días a todos. ¡Neclor! ¿Qué quieres? Claro, vengo por tu hija. Deberías saberlo, después de todo. Es hija tuya. ¡No te llevarás a Tengar! ¡Exactamente! ¿Y cómo aguantas la luz del día siendo un vampiro? ¿No tienes vergüenza? ¿Vergüenza? ¿De qué estás hablando? Soy un vampiro por usar una runa, así que no soy como los demás. Además, esta luz no es gran cosa. Lo que sí es que me aburro un poco. No, no, no. Dejadnos, o te enseñaré el poder de mi pueblo. ¿Qué quieres hacer? ¿De qué quieres hacer? ¿De qué quieres hacer? ¿De qué quieres hacer? Ya lo he visto. Y humanos como vosotros no podéis hacer nada. ¿De qué quieres hacer? ¡Maldito seas, Neclor! ¡Ya verás! ¡Vas a morir! ¿De qué quieres? ¿Qué pasa? A ver cuánto daño le hace... Bueno, es que esto no sé si comía enemigos... Ahora me acabo de dar cuenta... Ah, es verdad... Ah, no, no ha hecho nada... What? Esto... Eh? ¿Qué? No, no, no... ¿Que qué bin? ¿Que bin? Pues... ¿Que bin? ¿Que bin? Pues... No se puede... Lo que hay que entrar... Vale, lo que creo. ¡Opera! Si, es que... Poo. ¡Tamón! ¡Cooh! No, 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 no. ¡Acepto! ¡También está un brazo por la cinta! ¡Acepto, os lo he tuoso! ¡Tengo que llevarlo! ¡En serio, no puedo perderla! ¿Por qué no es lo que te he perdido? ¿Por qué ha costado? ¡Que me obligan de perderla! ¡Pero, yo me iba a estar sin ti! ¡Suscríbete y tra questionar! Me he convertido en alguien muy famoso. Es una vida muy dura. ¿Ya estás satisfecho? Por favor, dame a tu hija. Tendré el honor de ser mi esposa número 70. ¡Espera un momento! ¡No te llevarás a Tengaar! Fuera de mi camino. ¿Prefieres morir? No. No me dejas otra elección. ¡Espera! ¡A un lado, Higgs! ¿Qué estás haciendo? ¡Te protejo! Gracias, Higgs. Pero no dejaré que mueras. ¡Fuera, Higgs! Me gusta tu estilo, joven. Si voy contigo, ¿prometes perdonar a toda la gente? Tienes mi palabra. ¡Tengaar! ¡Prometo ir a rescatarte! Estaré esperándote, Higgs. ¿Nos vamos ya, mi joven esposa? Ya estás bien, Tyr. Está enfrente de nosotros y no tenemos poder. Necesitamos un arma especial para derrotarlo. La mayoría de las armas normales no valen para los vampiros. En especial las runas vampíricas. No, pues... No... ...no es tan cómplica. ¡Ay, madre mía! ¿Qué, qué, qué... ...obscenidad de, de cosa? ¿Un arma especial contra los vampiros? Mmm... Espera, tal vez allí. ¿Qué tienes en mente? Sí, al oeste está el templo de Coulon. Ese lugar fue fundado hace muchos años por un cura llamado Coulon. ¡Cállate de una vez! ¡Sólo dinos lo que necesitamos! Sí, por supuesto. Esconde un secreto. Tío, suena leyenda. Pero no hay más pistas. Vayamos a ese lugar. Vale, pues se han llevado a... a Tengar y... y Higgs. No sé dónde estará. Si es que está por algún lado. A la posada no entré, ¿no? Pero vamos, que no hay nadie. Bueno, por aquí a la derecha... tampoco. O vale. Tengo que ir a Coulon. Pero claro. Lo que sí que voy a hacer es irme... al... castillo de Thoran. Cambiar un poco el equipo este que llevo un poco tal así. Vale. De hecho, ya que llevo a Cleo y tengo... Bueno, voy a empezar a remodelar a todos, a equiparlos bien y demás. Y a ver a quién me puedo llevar. Bueno, para cambiar los miembros... Hay algo que... Está bien. ¡No! Es arriba en... con vacío. No, no. Pero voy a... dejar cosas. Vale, vamos a dejar... cosas... ...pintura de flores... Esto no lo quiero para nada. Este lleva armadura de hojalata. Claro, no lleva nada tampoco. Vale, vamos a retirar cosas de... No, retirar... Vamos a quitar cosas de... También le lleva un adorno. Kirkis... Ah, Kirkis lo debería poner en el equipo. Roni... Que se que no... Lo que voy a quitar... A partir, nada. McFix nada que me lo voy a poner... Este lleva un traje de karate que se lo voy a quitar... Lepant que lleva un adorno... Militz que lleva... Alguna cosita... El Luke que también venga para el equipo... Kazumi le quito eso... Víctor nada... A este le llevo un miserable abrigo de cuero... Pero se lo voy a quitar igual. Ah, Lenny Grinzel. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no...